Bueno, muchísimas gracias Mr. Méndez, se preparan los de la sexta, son cuatro los ejemplares, 1700 metros a recorrer, acercando a Don René Céa, su encasillado ya entró, también entró el número uno La Penca y el dos Bala Dorada, solo falta de Queen Zeta número cinco. Cuatro ejemplares participan en este sexto y último evento favorita, el número uno La Penca, en cualquier momento comienza la acción, 1700 metros el recorrido, lloviendo por el área del hipódromo quinto centenario, todo en orden dentro del partidor, suena el timbre y en acción los competidores en la primera parte de la carrera de Queen Zeta, encabeza el pelotón adentro, Don René se corre en el segundo, Bala Dorada está tercero La Penca, está en la retaguardia del pelotón, entrando a doblar la primera curva, ahora Bala Dorada por dentro, lucha con Don René Céa, mientras que de Queen Zeta, queda dos cuerpos en el tercero, corriendo un cuerpo en el cuarto, está La Penca, se acercan al poste de los 1200 metros, van al terreno de arriba, ahora Don René Céa, está dominando la competencia por medio cuerpo adentro en el segundo lugar, Bala Dorada, a un cuerpo por fuera en el tercero, está corriendo La Penca, tres cuerpos en el cuarto, ahora está quedando en la retaguardia, el ejemplar de Queen Zeta, restan 900 metros para el final, Bala Dorada, ahora pasa al frente, se despega con Jonathan Saldaña, la ventaja es de dos cuerpos, Don René Céa por dentro, corre en el segundo lugar con Joel Castro, afuera en el tercero, La Penca con Víctor Cuevas, de Queen Zeta se aleja, a nueve cuerpos en el cuarto con Trusman Quevedo, en los últimos 600 metros de la competencia, Bala Dorada, sigue al frente comandando el pelotón, la ventaja de cuatro cuerpos y medio, Don René Céa trata de regresar en el segundo lugar, La Penca está a medio cuerpo en el tercero, entrando a la recta de las decisiones, Bala Dorada, se mantiene dominando la carrera, la ventaja ahora de dos cuerpos y medio, La Penca trata de avanzar en el segundo lugar, Don René se queda en el tercero, se va despistando, Bala Dorada, está dominando por cuerpo y medio, La Penca por dentro, ataca, La Penca por dentro, ahora Bala Dorada por fuera, La Penca pasa al frente, se despega por dos cuerpos, La Penca número uno gana el sexto evento por tres cuerpos. Hay llegada cerrada entre Bala Dorada que terminó por fuera y perdió el ritmo y Don René se adentro de Quinzeta en el último puesto. Con tiempo de 1'50 y 4 quintos se lleva la sexta carrera de la programación, el número uno, La Penca, la monta de Fíctor Cuevas, entrena a Leonel Alejandro Carrero y representando el establo en Melena, la hija de Endymion en Not In Front, criada en Rancho San Antonio, marca tiempo de 1'50 y 4 quintos en los 1'700 metros, otro criado en Rancho San Antonio, Bala Dorada, Melú se llegó en la segunda posición con la monta de Jonathan Saldaña para el establo La Aurora, entrenado por Juan Jiménez. Así que La Penca triunfa en este sexto evento, llegó a hoy con un ritmo de carrera diferente, pasó en los metros finales, ante Bala Dorada que buscó mucho hacia la parte exterior de la pista, ya es una costumbre en Bala Dorada esto, de irse hacia la valla exterior. Ahí viene de regreso La Penca también de Quinzeta que llegó a la última posición hoy, la pupila del PP, al final el número uno, La Penca, fue favorita en banca de primera, proporción de 3 por 4, favorita en banca de primera y Bala Dorada fue el segundo, en banca de segunda, 17 por 1 cerró Don Renese que llegó muy cerca de estos ejemplares en la tercera posición, así nos luce. En breve veremos.